La historia de Suzuki, la marca de origen japonés que ha logrado en los últimos años su expansión comercial y global, reconocida por la calidad de sus equipos. En la actualidad produce motocicletas, automóviles y hasta vehículos todoterreno. Suzuki Motor Corporation tiene una interesante aventura que contarte. Todo comienza cuando un joven de origen asiático, de 17 años, carpintero y maestro en construcciones, se queda sin trabajo debido a la guerra por la que atravesaba su país Japón con su país vecino Rusia en 1904. Debido a la crisis por la que atravesaba todo su país, el chico tuvo que aprender un nuevo oficio. Entonces se convierte en aprendiz telar o fabricante de ropa. Y así fue como en 1909, funda una pequeña fábrica textil Suzuki Loomworks y construye una máquina de motor con pedales de madera para acelerar el proceso de fabricación. Su negocio de telas progresó, pero la crisis de la Segunda Guerra Mundial lo hizo cerrar su compañía a incursionar esta vez en la industria del motor, lanzando en 1952 una bicicleta con motor de dos tiempos y nombrando a su nueva compañía Suzuki Motors Company. Empresa que hoy en día todos conocemos. El nombre de este valiente emprendedor, Michio Suzuki. ¿Cómo es posible que este joven chico de 17 años y sin empleo, y en un país en crisis por la guerra, se convierte en el fundador de la famosa empresa Suzuki Motors? A continuación, la historia de Suzuki. Luego de experimentar el desempleo durante el conflicto por el que atravesó su país Japón con Rusia, Michio, aceptó ser aprendiz de su padre, como cultivador de algodón, pero no estaba del todo satisfecho con su nuevo oficio. Fue entonces que decidió aprender la producción de telas y al mismo tiempo investigaba cómo construir equipos que ayudaran para mejoras de producción. Sin duda, Michio fue un joven emprendedor. Cuando la energía eléctrica se volvió más disponible en su país, la demanda de telares aumentó. Fue entonces que, con gran visión e innovación, el joven Michio en 1909 fundó la Suzuki Lungworks, en un terreno que su familia le había dado. Los precios bajos en los que ofrecía sus telas hicieron que pronto tuviera fama entre la industria, llevando año con año en progreso su negocio. Estaba tan dedicado a hacer crecer su negocio que Michio se dedicaba en sus tiempos libres a visitar a sus clientes y escuchar atentamente las necesidades de cada uno. El invento de la máquina de pedales de madera hacía que el trabajo y los tiempos de entrega se hicieran con mayor rapidez que la competencia, pues le permitió tejer 10 veces más rápido que antes. Esto le sumó nuevos clientes a Suzuki. Con la llegada del año 1920, Michio decide reorganizar su empresa ya que había crecido notoriamente en los últimos años. Entonces cambió el nombre a Suzuki Lung Manufacturing Company, y Michio Suzuki se nombró presidente de su ya enorme compañía. También hizo cientos de mejoras, logrando registro de algunas patentes a su nombre. Ganó premios y reconocimientos y la demanda siguió aumentando. En 1930 comenzó a exportar al revolucionario Saron Lung, y el nombre de Suzuki se internacionalizó. Michio siempre hizo nuevos negocios. En 1937 se dio cuenta de que la gente necesitaba un automóvil pequeño. Buscó ingenieros expertos en la industria automoción, para que le ayudaran a realizar un prototipo con un motor de 4 cilindros, 4 tiempos y 800 centímetros cúbicos refrigerado por líquido. Algo revolucionario para su época. Pero la Segunda Guerra Mundial dejó todos sus negocios varados. La fábrica tuvo que parar labores, y Suzuki cayó en crisis al grado de declararse en la quiebra total, dando fin tristemente a su primer gran negocio. Por aquellos tiempos otro joven emprendedor connacional, el joven Soichiro Honda, comenzaba a fabricar pistones para motocicletas, reciclando los monoblocks de motores usados de la Segunda Guerra. Este chico se convertiría en el fundador de la gran empresa Honda Motors, historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal. Michio, al igual que Honda, tuvo que comenzar de nuevo. Su empeño y su experiencia en múltiples oficios fueron grandes apoyos para que este no se diera por vencido. Al término de la guerra, siguió el proyecto que había dejado, del vehículo. Pero en aquella época, había una necesidad aún mayor de transporte, así que decidió sacar primero un medio de transporte más económico que un auto. Fue entonces que, en 1953, Suzuki saca su primera bicicleta equipada con un motor llamado Power Free. Esta nueva motocicleta tuvo tanto éxito que, en 1954, Michio Suzuki ya tenía una demanda de pedidos de hasta 6,000 piezas por mes, y había cambiado su nombre a Suzuki Motor Company Limited. Los éxitos nuevamente habían llegado a Michio con su nuevo negocio. Para el año de 1955, lanzó un nuevo modelo al que llamó el Susu Light. Fue el primer automóvil en Japón que contaba con tracción delantera, suspensión independiente en las cuatro ruedas, y un motor de dos cilindros, bastante económico. Suzuki fue construyendo una reputación internacional por fabricar motores pequeños, confiables y eficientes. Michio entregó la presidencia de Suzuki Motor Industry a su hija, Shunzo Suzuki, y renunció como consejero en 1957. Siguieron los años y en 1962, el piloto alemán Ernst Degner gana el primer campeonato mundial para Suzuki, con la carrera de 50 centímetros cúbicos. Llegaron a ganar durante seis años consecutivos el mismo título. Los logros de Suzuki como este se encuentran en el Salón de la Fama. Estos logros llevaron la marca Suzuki a ser reconocida mundialmente. Otro logro para Suzuki fue en 1971. Roger DeCoster se convierte en el campeón del mundo de motocross de 500 centímetros cúbicos en su Suzuki RN71. Durante los años 70's, saldrían nuevos modelos de motocicletas al mercado tales como la Superbike de Suzuki GT 750. En 1976, Barry Shingan el título mundial de 500 centímetros cúbicos y con el modelo de Suzuki RG500. El 27 de octubre de 1982, muere el fundador de Suzuki, Michio Suzuki. En 1985, Suzuki llegó a un acuerdo con General Motors, debido a la creciente demanda de coches pequeños. Con la ayuda de Isuzu, GM, que tenía participación en aquella época, fue introducido en Estados Unidos el Chevrolet Sprint Suzuki, junto con el pequeño todoterreno Samurai, convirtiéndose en los primeros vehículos con venta en Estados Unidos bajo la marca Suzuki. 1988, nuevos logros se añaden a la lista de Suzuki, con el piloto Kevin Swans, quien gana el primer GP de 500 centímetros cúbicos en Suzuki, en su primer año completo de carreras de GP. Modelos lanzados al mercado que hicieron historia durante los siguientes años como la icónica RGV 250. En el año 2000, Masao Toda ocupó el cargo de presidente con Osamo Suzuki como presidente del consejo, y comenzó a producirse en la nueva fábrica de Hungría, el Wagon Air, el RGV 500, quien lleva a ganar el campeonato mundial de 500 centímetros cúbicos a Kevin Swans. Modelos como la Vendit 1200, lanzada en el 95, también la marca reinventó el modelo GSX-R 750. En 2001, vino el lanzamiento de la Suzuki GSX-R 1000, la nueva incorporación a la familia GSX-R. En 2003, Suzuki inicia el año presentando la Quad Sport Z400. En 2002, las ventas de la marca alcanzan los 30 millones de unidades, y justo ese mismo año la compañía consigue una participación mayoritaria en el fabricante de coches indio, Maruti Udiug Limited. Además, se une a Fiat Auto para el desarrollo conjunto de un utilitario deportivo. Para el 2005, Troy Corsair con el modelo GSX-R 1000 aseguran el campeonato mundial de superbikes, y ese mismo año Ricky Carmichael se lleva el título nacional de motocross de los Estados Unidos, ganando el mismo título el equipo Makita Suzuki, Ricky Carmichael. En 2013, se lanza al mercado el nuevo mini vehículo Espacia, y en 2014, sale el modelo Hustle. En 2020, Suzuki cumplió su 100 aniversario, y los valores que inculcó su fundador Michio Suzuki como la eficiencia. Hoy en día, Suzuki sigue siendo mundialmente reconocido por la calidad de sus motocicletas, automóviles, motores fuera borda, generadores eléctricos, ropa y accesorios, entre otros tantos productos. Recordemos que esta prestigiosa empresa nace en inconformismo de un joven obrero de la construcción, que se quedó sin empleo a sus 17 años. La próxima vez que por adversa que sea tu vida y llegues a menospreciarte, recuerda la historia de Michio Suzuki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.